Alas es una ONG que nació en Baleares en 1987 y que trabaja en torno a la salud sexual, especialmente haciendo prevención de ITS y dando apoyo a las personas afectadas por el VIH. Hola, buenas Paz, ¿qué tal? Bien, muy bien, ¿y tú? Pues nada, quiero hablar contigo un poco sobre esta asociación. Quiero que me cuentes un poco sobre ella, en que la bajas aquí. La verdad que genial. Seguimos con su familia, nos tratan muy bien a las personas usuarias, mucha red de apoyo, tanto del equipo como de otras personas con las que hacemos actividades, encuentros, hay grupos específicos de mujeres, bueno, hay una serie de cosas que te ayudan mucho, atención psicológica también, el momento dado recibí también, ¿no? Normalmente la gente que viene en alguna fase de su proceso y eso pues recibe un acompañamiento psicológico también. Y bueno, me hice voluntaria después y empecé a ofrecer estos acompañamientos que se llaman pares o entre iguales, que somos personas que también vivimos con el diagnóstico del VIH y acompañamos a personas que a lo mejor pues hace menos que están diagnosticadas, que no hacen proceso de acertación, ya también hacemos cambios de sensibilización hacia el exterior porque no todo el peso tiene que recaer en las personas que vivimos con VIH, no se hace un trabajo personal, sino que la sociedad también tiene que hacer un trabajo de informarse mejor, de actualizar un poco la información, mucha gente se ha quedado con la idea de los 90, ¿no? y que la gente moría y que era muy peligroso y que era gente de mal vivir y cosas así, cuando actualmente se sabe que eso no es cierto. Dentro de esta asociación se realizan diferentes actividades y servicios, entre los que me gustaría destacar los talleres de formación. Por ejemplo, aquellos que se realizan anualmente en centros de salud, acompañamiento a personas que están con tratamiento PREP y terapias psicológicas a personas afectadas por VIH. ALAS tiene sedes en Palma y en Ibiza, aunque se desplazan a seis hospitales de las islas para que las personas puedan acceder fácilmente a sus servicios. También disponen de atención online. En ALAS también se realizan las pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis C, con resultados en 15 minutos. Durante el tiempo de espera te ayudan a rellenar un formulario anónimo para valorar la necesidad de realizar la prueba de gonorrhea y clamidia, cuya prueba se realiza con una muestra de orina obteniendo el resultado en unos 90 minutos. FUERA DE ESTO Hablemos de salud sexual sin miedo a ser juzgados. ¡Abre tus alas! 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 ¡Abre tus alas!